Su atención, su atención por favor La adopta líneas aéreas, anuncia la partida de su vuelo 3.554 con destino a la ciudad de Córdoba Córdoba capital, capital de qué, del cuarteto Eres como una cometa que quiere volar Y cuando tú vuelas alto no quieres bajar Y eres pero mucho miedo y lo quieres probar Todo el amor que te ofrezco lo quieres dejar Por no querer volar De pronto no te detengas, te llamo mi amor Y así volaremos juntos a toda pasión Me caeré toda la noche, te espiré Y haremos que la luna sea luna de miel Te haré volar otra vez Dame calor, no te detengas, no Que estoy entrando a otra dimensión No te imaginas lo que siento yo Estoy llegando hacia el amor Y por boleto, no te detengas, no te detengas, no te detengas, no te detengas De pronto no te detengas, te llamo mi amor Y así volaremos juntos a toda pasión No te detengas, no te detengas, no te detengas, no Te lo voy a hacer, no te detengas, no te detengas, no te detengas Te lo daré, juntos nos vamos a siempre hacer Dame, dame, dame calor Dame una noche de pasión Estoy entrando en tu cuerpo Y en ese desierto haré un mar de pasión Dame, dame, dame calor Dame una noche de pasión Tú y yo en este verano Los dos te lavaré un mar de calor Dame, dame, dame calor Dame una noche de pasión Estoy entrando en tu cuerpo Y en ese desierto haré un mar de pasión Dame, dame, dame calor Dame una noche de pasión Dame calor Dame calor No te detengas, no Estoy entrando a otra dimensión No te imagines lo que siento yo Estoy llegando hacia el amor Hoy por ponerte los daré Juntos nos vamos a siempre hacer Cuando lleguemos a la estación Habremos llegado a tu corazón Tú y yo Jugando al amor 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 Gracias.